Dr. Abel Román, ¿qué son exactamente las piedras en los riñones? Bueno, las piedras en los riñones, o también llamado litiaz y renal, es una acumulación de sales y minerales que se forman en el riñón por muchas cuestiones, en realidad hay muchos factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de bebidas azucaradas, la falta del consumo de agua, la deshidratación, todas estas cuestiones aumentan el riesgo de que podamos padecer de piedras en los riñones. Y pues lo interesante de esto es llegar a un diagnóstico, pero aparte de llegar solo al diagnóstico de la piedra, tenemos que hacer un estudio metabólico, por qué se formó la piedra e incluso mandar a estudiar esa piedra a un laboratorio para saber qué composición exactamente tiene esa piedra, por qué, porque pudieran recurrir en algún otro momento a estas piedras, pudieras volver a desarrollar piedras y entonces nosotros como nefrólogos tenemos que diagnosticar si tienes algún problema que te podamos ayudar para disminuir este riesgo que tienes, o sea, consumo de agua mucho más abundante, a diferencia de la población normal, la utilización de algunos medicamentos que también te puedan ayudar a que tú no formes piedras, ¿verdad? Y por consecuente pues no tengas algún problema porque también hay algunas piedras que se forman que son bastante difíciles de tratar y que inclusive algunos pacientes llegan a requerir la extirpación completa del riñón, ¿verdad? Entonces, sí, es bien importante eso. Y alguien que anda en sus 30, 35, 40 años, por ahí, ¿cómo puede saber si tiene piedras o no tiene síntomas? Bueno, en realidad no todas las piedras dan síntomas, ¿verdad? En realidad el riñón puede formar piedras y a lo mejor tú vas por alguna otra cuestión, ¿verdad? Y entonces se encuentran, ¿verdad? En el primer estudio que se hace normalmente es el ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido es económico, es accesible, no emite radiación, como habíamos hablado, pero en realidad el estudio ideal es una tomografía, ¿verdad? Pero pues para indicarla pues tiene que haber una evaluación, ¿verdad? Y pues eventualmente pues tiene síntomas cuando la piedra pasaba después del riñón porque a veces daña o lesiona el ureter y en realidad eso también da mucho dolor, ¿verdad? Ese es un dolor que todavía en los libros, recuerdo cuando en algún momento era estudiante, lo leí que decía un dolor exquisito, ¿verdad? Yo no entiendo cuál es un dolor exquisito, pero supongo que es... Algunos inclusive lo llegan a catalogar como un dolor de parto, ¿verdad? Digo, tampoco yo no lo he sentido, pero, o sea, sí, eventualmente he visto cómo tienen un dolor bastante alto, entonces, sí, la verdad, hay que atenderse. ¿Y es un tratamiento para eliminarlas a corto plazo o a largo plazo, las piedras o los riñones? Pues es dependiendo, primero tenemos que ver el tamaño de la piedra, ¿verdad? O sea, piedras por debajo de un centímetro, normalmente damos tratamiento médico, vivemos y el paciente la puede expulsar, pero generalmente piedras que están por arriba de un centímetro o diez milímetros, eso los tiene que ver un urólogo, ¿verdad? El urólogo es el experto en la extracción, ya sea, hay varias técnicas, pero pues él es el indicado para decir qué técnica es candidato al paciente. Le agradezco mucho, doctor Abel Román, que nos dé esta valiosa información para el público de Light to Me, aquí en Ciencia Médica.